El 6% de los 700.000 beneficiarios son mayores de 65 años. Estos son aproximadamente 42.000 panameños que están en esta condición. El sistema no lo hemos desarrollado para que el voluntariado, que este servicio social comunitario lo vayan a hacer personas que ya sean de la tercera edad. Esto no es lo que estamos persiguiendo. Probablemente la mayoría puedan optar, y estamos evaluando también la posibilidad de que sean excluidos del requerimiento de presentar el servicio social comunitario o la capacitación. Sin embargo, y lo otro importante es que el 2% de los 700.000, es decir, 14.000 panameños y panameñas son discapacitados que estarían excluidos de presentar cualquiera de las dos opciones de apoyo solidario. Así que esto lo estamos midiendo. Por ejemplo, una de las labores del servicio social comunitario es ser instructor. Y probablemente alguien que tenga 65 o más años pueda ser instructor porque esto no va a atentar de ninguna forma con su salud. Lo que debemos estar tranquilos es que no vamos a exigir ni a dirigir hacia áreas que requieran una participación física a personas que ya sean de la tercera edad. Y como te digo, estamos evaluando inclusive la posibilidad de excluirlos del servicio social comunitario o de la capacitación. ¡Gracias! ¡Gracias!